Navaja, mi pana, tantos años pasados, ponte a lo tuyo, obligado, ok, como sea, a lo tiro o por palabra, estamos en posición de la calle, vaya. Ponte a lo tuyo, te lo juro, papi scales no hugo, steel hood, milk en lo puro, bacalao pero digo de lo duro, boca da maite a ser crack, eso sí lo buco, de la calle, grinding, heavy on producto, military 45, 2-speed eclipse, ponte bruto, lo que te tengo notorious, solo empujo de la calle, somos warriors, LTS, pregúntale a Julia Go-Hord, preparado tu mandorrufo, she's on fire como nunca se puso, She don't ever beat, lo que te traigo el abuso, el monstruoso de barrio, solo que piso esto sucio, el camino de lo duro, los mejores. Ponte a lo tuyo, gente, ponte a lo tuyo, ponte a lo tuyo, ponte a lo tuyo. Was born 75, realizing all the shit in 83, built for being loyal, no room for blood boil, we prepare for war, my faith goes deep, resurrecting more Gs, 1 into the 2, 3 into the 4, then you gotta breathe, move being focused, up diving in Bs. Slow motion, raw to my brain, sword to the game, chopping Filippo, exhausting up the flame, Dean is my name, from Puerto Rico, Miami, we get it in, let's go, I run free in blocks, in street of what you call hip-hop, from BMW clean, with the drip drop, you can see a boy tip-top, looking at the front door, one more flip, cause it's money before music, my life is a movie, it's true. Ponte a lo tuyo, gente, ponte a lo tuyo, ponte a lo tuyo, ponte a lo tuyo, ponte a lo tuyo, toma alante sin mirar pa' atrás, toma alante sin mirar pa' atrás, toma alante sin mirar pa' atrás, son me dicen, ponte a lo tuyo. Pa' que lo que estás metido, te mapo por todas las noticias, saca y te guíe, afrontando a la gente con tu combo policía, te exploto las gomas como los carros de la pista, con mi flow de aceite, no pepe, mezclando con la agua, no trae los billetes, solo entregamos la calle, como dicen, hay garete, bien animal con el corazón y los cojones, a lo fuerte, con el rifle de 30 pay, tomándote el bloque hasta la muerte, somos los mejores, con la mente de dolor, la presión de parasea por la noche en el mismo cabrón sol, pa' que respete la voz de la calle, navaja, 2010. Eso me dicen ponte a lo tuyo, ponte a lo tuyo, come alante sin mirar pa' atrás, to' pa' alante sin mirar pa' atrás, Toma lancha sin mirar para atrás Sumeriza en cuanto a la toya Sumeriza en cuanto a la toya